Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. ¡Viva mi casa! Gracias por ver el video